Estamos hablando de que por detrás de la muerte está el negocio. El negocio, como decía Víctor, mueve una facturación de aproximadamente 12.700 millones de pesos para el año 2011. En realidad, esta facturación entre el 2003 y el 2011 creció un 1.300%. Lo que facturaban creció un 1.300%. Esto duplicó el crecimiento de la recaudación. Y esta facturación, estos 12.700 millones, el 75% está concentrado en 8 firmas y el 60% en solo 5. 5 empresas que son Prevención, Consolidar, Asociar, La Caja y Mapfre. Estas 5 empresas concentran prácticamente el 60% en la facturación del negocio del cual estamos hablando. 11 de las 24 empresas que participan de este negocio están dentro de las 1.000 empresas más importantes del país y 3 están dentro de las 200 firmas más importantes de la Argentina. En realidad, los trabajadores que están cubiertos hoy son 8.490.000 trabajadores sobre una realidad en donde estamos en torno a los 16 millones y medio que componen la fuerza laboral de la Argentina. Es decir que la cobertura está en el orden del 51% del total. Y lo interesante a destacar es que el ligero crecimiento que hubo en términos de cobertura en la época de la convertibilidad, los trabajadores que estaban cubiertos eran el 43% del total. Hoy, los que están cubiertos son el 50-51%. Pero desde el año 2008, la cobertura no crece. Es decir que, tal cual está planteado el esquema, la capacidad de cubrir al conjunto de los trabajadores es absolutamente imposible. Hay algunos otros indicadores que me parece que son importantes. Que son incluso indicadores oficiales que, como bien decían acá, son indicadores sobre la mitad de los trabajadores. Y seguramente, si tomáramos el conjunto, serían mucho peores. Si uno toma lo que son los casos con días de baja o incapacidad sobre el total de trabajadores cubiertos, eso ha pasado del 6% del total de los trabajadores cubiertos al 8% del 2002 a hoy. Del 6 al 8. Cuando uno dice 6 al 8% parece poco, pero en realidad 2 puntos sobre 6% es el 33% lo que se está incrementando. No es menor. El segundo elemento que se podría destacar es cuánto duran las bajas. Y ahí hay una cosa muy significativa. Porque en realidad el promedio que en el año 97 tenían las bajas por accidentes laborales estaban en aproximadamente 13 días. Hoy, las bajas por accidentes laborales en promedio superan los 31 días para cada caso. Es decir que el nivel de gravedad de los accidentes laborales de los que estamos hablando es mucho mayor que el que teníamos antes. Otro tema que lo mencionaba el Beto cuando hablaba de las pérdidas económicas. En realidad, cuando uno mide la cantidad de jornadas no trabajadas por cada mil trabajadores cubiertos, esas suben de 1.400 días en 1997 a 2.140 días hoy. Es decir, que la cantidad de días que se pierden de trabajo por no prevenir el tema de los accidentes laborales ha crecido de manera significativa. Y la cantidad de casos que están involucrados en accidentes, tanto en bajas como en incapacidad, son al año 2010 570.000 casos. Que si uno, en realidad, lo proyecta al universo de los trabajadores, estamos hablando de casi 860.000 casos de accidentes al año. El otro elemento que me parece importante destacarles es que los trabajadores fallecidos, que en realidad están en el número que marcaba Víctor, en este dato de los 7 trabajadores por día, eso representa un crecimiento respecto al 2002 de casi el 30%. Es decir, que acá hay tasas de crecimiento del producto que están acompañadas por tasas de crecimiento de los accidentes laborales, dadas las condiciones de precarización laboral vigentes en la Argentina. Así que bueno, me parece que las cosas están sumamente claras y sumamente claras digo para apuntalar la propuesta que estamos tratando de instalar. Y Víctor decía bien que al tema del negocio y de la muerte había que responderle con solidaridad y vida. Y la pregunta hacerse es cuál es la única manera por la cual una sociedad puede garantizar solidaridad y vida. Y la verdad que hay una sola, es que tenga la posibilidad de decidir sobre su propia vida. El problema de nuestras democracias es que no necesariamente la idea de democracia formal tal cual tenemos está asociada a la idea de decisión, a la posibilidad de decidir. Y me parece que en este sentido no hay ninguna legislación democrática si no se construye democráticamente. Y por eso me parece que el proceso que empezó hace muchos años, que tiene distintos recorridos, que implicó una presentación parcial en el 2006, que implicó el debate con los compañeros y delegados en Villa Constitución, y que nos está presentando esto y que seguramente continuará discutiéndose en el resto del país, de aquí en más, para poder garantizar las condiciones, es ese proceso de democratización el que garantiza una legislación democrática. Y que lo que garantiza la legislación democrática es este tipo de cosas que estamos haciendo acá. Porque quiero decirles que la audiencia pública es una institución en el Parlamento Nacional que el Parlamento Nacional no utiliza. En realidad nosotros hemos sido los que inventamos que esto se pusiera en marcha. Pero en realidad estamos tratando de hacerlo con los recursos institucionales de los que disponemos, pero el Parlamento debiera, a través de sus comisiones, cada tema que discute, discutirlo en la audiencia pública. Porque la garantía de la legislación democrática es la participación democrática en la construcción de la ley. Y la garantía de que la ley tenga un ejercicio y cumplimiento cabal del derecho que quiere preservar, que en este caso es la vida, es que tenga el requisito democrático metido adentro. Y acá el requisito democrático en este proyecto está. Es la vigencia de la libertad y la democracia sindical a través de los delegados de prevención. Esta ley que proponemos es democrática por su proceso de construcción y es democrática porque tiene la garantía de los trabajadores en la ejecución y el cumplimiento de ese derecho. Y quiero decirles, para que no se confundan, que en este Parlamento hoy hay solo dos fuerzas que se oponen a la personería gremial de la CTA y al ejercicio de la libertad y la democracia sindical, que son el Frente para la Victoria y el PRO. Muchísimas gracias. 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 Gracias.